en contacto contigo. Amigos, pues nos da mucho gusto estar cerca de la gente que ve por la gente y en esta ocasión tengo aquí invitada a la delegada de Tlalpan, quien es Marisela Contreras Julián, ¿no dije verdad? Marisela, ¿bien? Contreras Julián. ¿Cómo estás Marisela? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, me da mucho gusto, de verdad, ¿eh? Porque luego te voy a chismear que he invitado a otros delegados, digo perdón porque no tiene esto que ver contigo de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romó, Iván cuatro veces que me deja plantar el mero día, entonces a mí me da mucho gusto que la gente que sí quiere venir a decir qué está haciendo por la gente esté aquí, así que doblemente bienvenido. Muchas gracias. Es el gusto que me da. Platícame de ti un poquito, Marisela, ¿de dónde vienes, por ejemplo tú? ¿Cómo empiezas en la política? Muy joven, participando en mi escuela de enfermeras, porque es mi primer carrera, en la asociación de alumnos, y después hicimos una huelga por allí, por mejores condiciones para los espacios donde hacíamos las prácticas escolares, y pues de una familia preocupada por la desigualdad y promoviendo que pues las cosas fueran más equitativas desde la infancia, así me afilié al Partido Comunista en 1979. Ellos buscaban el registro en ese año por primera vez la izquierda, y pues yo me los encontré, me gustó, me afilié, y desde entonces vengo trabajando, de esto te estoy hablando cuando tenía 18 años, y pues bueno, siempre he estado en los partidos de izquierda, primero el PC, luego hicimos el PSUM, luego el PMS, después hicimos el PRD, y aquí estoy trabajando, he tenido puestos en el espacio del partido, en la dirección del Distrito Federal, en la dirección del partido en Tlalpan, y pues después cuando ganamos en 1997, en Tlalpan fui la responsable de los programas de mujeres, muy interesante porque allí se creó el ProMujer y me llevé mi centro de apoyo a la mujer a Tlalpan y la unidad de violencia familiar a Tlalpan, y pues allí estuve un tiempo y después me fui a ser secretaria de la mujer en el partido del Distrito Federal, estaba en el comité ejecutivo, y pues allí estuve trabajando, ganamos en el 97, y pues me voy a trabajar a Tlalpan, a este programa de mujeres, y cuando gana Andrés Manuel López Obrador, pues voy a trabajar al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, allí estuve más o menos dos años y medio, y pues renuncié porque quería ser diputada, entonces fui diputada de la tercera legislatura, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, y de allí pasé a la Cámara de Diputados, a la Federal, y fui también presidenta de la Comisión de Equidad y Género, hicimos muchas cosas de presupuesto y proyectos y programas a favor de las mujeres, y otro tema que trabajé muchísimo en la Cámara de Diputados fue el de la salud, mucho salud de las mujeres, mucho prevención del cáncer, de mama, pero en general porque trabajamos mucho con el Instituto Nacional de Cancerología y con el INER, y pues bueno, después fui otra vez diputada local en la quinta, no he parado, y pues fui electa jefa delegacional, más o menos así ha sido la trayectoria política. Oye, cuéntame un poquito, a propósito ahorita que acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer, y ahorita que has tocado tantos temas de mujer y de equidad de género, ¿cómo lo ves tú o cómo lo vives tú? Porque empezaste muy jovencita. De esos tiempos para acá, ¿qué tanto hemos avanzado y qué tanto falta? Porque se habla que falta mucho, ¿no? Sí, falta mucho, sobre todo yo diría que es la parte cultural, y que se entienda que el bienestar de las mujeres no es solamente un asunto de las mujeres, también es un asunto de los hombres. Claro. Y creo que en eso hemos avanzado, porque anteriormente se decía, solo las mujeres, claro que los señores también tienen que hacer su esfuerzo, y allí hay ya grupos de masculinidad para aprender a conocerse los varones, a saberse y aceptar su violencia, y aceptar ese uso del poder, y transformar las cosas para relaciones más armónicas entre hombres y mujeres. Entonces, creo que falta mucho, a mí me preguntaban que si hemos sido discriminadas en estos días, me hicieron esa pregunta, y yo les decía que sí, que el asunto, por ejemplo, en el PRD, tuvieron que pasar muchos congresos hasta que pudimos pasar del 30% de las cuotas a la paridad de candidaturas de lista de 50-50, y entonces eso ha posibilitado que muchas mujeres que tenemos una gran trayectoria, que hemos trabajado muchísimo en el partido, muchísimo en la sociedad, que hemos dado buenos resultados en los espacios donde estamos, lleguemos a ser jefas delegacionales, es decir, a la hora de esa competencia, ¿no sentiste, dijiste, ay, a ver si no me toca el tema del género? ¿No te dio miedo eso? No, fíjate que no, yo creo que tenemos que ser verdaderamente firmes quienes trabajamos con este tema, porque si las mujeres están bien, nuestras familias están bien, nuestras comunidades están bien, nuestro país está mejor, y entonces yo soy una convencida de eso, ahora no solamente trabajamos las cosas de mujeres, género quiere decir qué es lo que necesitan las mujeres y qué es lo que necesitan los hombres para su desarrollo, y en todas las edades, entonces como jefa delegacional hemos impulsado una serie de programas en Tlalpan que están destinados al tema de los derechos humanos, la no discriminación, la equidad de género, como ejes transversales de nuestra política, entonces eso ha sido muy interesante porque nos permite hacer programas como la prevención del cáncer de próstata en los señores, y en las mujeres hemos hecho programas como el de sonrisa de mujer, que es uno de mis favoritos. A ver, cuéntame, es de este tema bucal, ¿no? Que además nos ayuda, digo, por la parte simplemente de seguridad personal y de, bueno, obviamente de la parte de salud, ¿no? Sí, claro. Claro, fíjate que ese es un programa muy bonito, y yo pensé, ¿qué programa podemos hacer con las mujeres que nos digan, ya tengo aquí mi tarjeta y ahora voy a comprar las cosas para el niño, o para mi mamá, o para el marido, o para la casa? Y entonces se me ocurrió que este podría ser un programa muy importante para las mujeres en edad productiva y cuidarles su salud vocal y ponerles las prótesis dentales a las mujeres de entre 30 y 50 años que son, están en condición de pobreza y que ponerles las prótesis va a implicar una autoestima mejor para ellas, dignificarlas, que tengan buena presencia, que no sean discriminadas por su apariencia cuando van a conseguir un trabajo. De cuenta, sin duda. Por supuesto, o sea, yo no me quiero imaginar sin los dientes, ¿no? Sí, chimuelo o así. Y entonces es muy importante porque las mujeres siempre privilegiamos el cuidado de las personas que nos acompañan. Sí, a los que protegemos, a los que cuidamos, sí, ciertamente. Y entonces ese fue un programa muy lindo, ahorita llevamos 700, pensábamos terminar mucho antes, pero fíjate que la salud de las bucal de las mujeres está más deteriorada de lo que pensamos y entonces hubo que hacerles intervenciones mucho más grandes de limpiarles todas las muelas, de obturárselas. Nadie quiere ir al dentista, nunca se les está cayendo, ¿verdad? Sí, claro, pero fíjate que el dentista no es un servicio que sea muy barato. No, no. Entonces sí se requiere una inversión y las mujeres no tienen ese recurso. Entonces yo creo que es un programa muy positivo que es de justicia social para las mujeres y que eso les abre una puerta. Por eso le pusimos sonrisa de mujer. Me encantó cómo se va. Es que fíjate, todavía les queda como el... Taparse. Taparse, sí, es como un reflejo. Aunque ya tengan sus prótesis, todavía se tapan. Se tapan la boquita. Y eso es algo muy importante porque hasta la relación social se modifica, la relación con los hijos, ellas se sienten mucho mejor. Y entonces ha sido muy importante porque además les damos otro tipo de pláticas de autoestima, les damos conversaciones de la importancia de tomarse la mastografía, que ya de los 40 en adelante se hace una cuestión obligatoria. Y también tenemos un acuerdo con el Instituto Nacional de Psicancerología. Pero sobre todo algo que a mí me importa mucho es que las mujeres sepamos que somos ciudadanas y que tenemos derechos, que esto se pueden exigir, porque creo que está allí la base prácticamente de todo. Y con los varones trabajamos muchos otros programas también. Tenemos, por ejemplo, un programa de cultura de títeres, es la escuela de títeres. Y le enseñamos a las personas a hacer sus muñequitos, a coserlos, a hacer sus personajes, a hacer los diálogos, se arman sus teatrinos y después regresan a la comunidad a dar espectáculo. Y eso es muy importante porque con temas buenos como educación, como salud, contra el bullying, hábitos, sí es una forma lúdica de acercar y de regresar a la comunidad. Entonces, todavía tenemos lugares para la escuela de títeres. Pueden ir a la dirección de cultura que está en el centro de Tlalpan, en el museo de Tlalpan, ahí está la dirección general de cultura. Y allí les pueden dar informes y se pueden inscribir. Es una cosa muy divertida que se queda para toda la vida y que es dar tus ideas y enseñar a las personas de una manera divertida. Oye, Marisela, delegada de Tlalpan, me gustaría preguntarte, ya términos un poquito más políticos, ¿cómo encontraste Tlalpan? ¿Llevas año y medio? ¿Y cuáles serían tus retos así como más inmediatos? Fíjate que encontré Tlalpan pues con problemas que son antiguos y difíciles de resolver. Te diría, el problema del agua es un problema difícil, pero lo estamos resolviendo porque hemos echado a andar varios pozos que estaban desactivados por aquello del Kutzamal aquellos años. Hemos perforado un pozo, hemos hecho líneas de agua para hacer una mejor redistribución y eso ha sido algo muy muy importante porque queremos que Tlalpan, que es la delegación, que es más boscosa, que se resume más agua, que damos servicios ambientales a la ciudad, pues tengamos por lo menos en los domicilios de manera mucho más regular el servicio de agua potable. Entonces, hemos puesto muchas pilas en esa tarea que es sumamente compleja porque nosotros tenemos que subir por bombeo el agua hasta las zonas altas y eso se hace complicado. Tenemos problemas de vialidad que hemos venido trabajando con la CETRAVI, tenemos problemas de seguridad pública que hemos atacado coordinándonos en estas reuniones de gabinete de seguridad pública que promovió el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que han sido muy benéficas porque juntamos el esfuerzo de todas las dependencias encargadas de la seguridad pública y bajamos del lugar ocho, que era de mayor incidencia, al cuatro de menor incidencia. Entonces, hemos ido avanzando algunas cosas que se han, que han pensamos que en este asunto de la seguridad no todos son policías. Entonces, tenemos una escuela de seguridad ciudadana que nos ha sido reconocida por la Secretaría de Salud de Seguridad Pública y que tiene por objetivo rehacer los lazos comunitarios, dar pequeños tips que de pronto parecieran simples, pero el hecho de que las personas no tengan sus dos audífonos, escuchando música por la calle, pues ya da una tranquilidad de seguridad, porque si vas distraído, te caen. Claro, baja la incidencia, me imagino. Entonces, son cosas así pequeñitas, este, reorganizamos actividades culturales en la comunidad, trabajamos mucho con los comités ciudadanos. Pues sin duda mucha labor, ¿eh? Un trabajo, es la delegación más grande. Sí, sí, sí. Y además dices que nada más hay cinco delegadas mujeres, ¿verdad? Cinco delegadas mujeres. Wow. Es, este, Magdalena Contreras, en Istacalco, en Tlahuac, este, en Gustava Madero y en Tlalpa. Pues mira, tendríamos que poner el ejemplo porque esas cinco delegadas se llevaran muy bien para empezar como mujeres, ¿no? Sí, sí, tenemos muy buena relación. Y también nos cambiamos tips de, yo qué le estoy haciendo aquí, cómo le estoy haciendo allá, cuáles son nuestros programas. Oye, Marisela, me da mucho gusto conocerte. Muchísimas gracias. De tu casa, y de verdad, fue como breve, pero muy puntual. Y bueno, creo que estamos haciendo, bueno, estás haciendo muchas cosas. Yo no pertenezco a esa delegación, pero conozco mucha gente que sí. Y sin duda están satisfechos de tener una mujer al frente. Así que muchas, muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Y aquí te vamos a estar invitando. Marisela Contreras, Julián, delegada de Tlalpa. Muchísimas gracias, Marisela. Sí, gracias. Vamos a ir a un corte, ahorita volvemos con mucho más. Claudia Arellano, contigo.